hola gamers antes de comenzar quiero mandarle un gran saludo y abrazo a estas 10 personitas las cuales me pidieron saludos pues para este vídeo así que vamos a comenzar con darwin 2014 2016 edder head o lo siento si no lo pronuncie bien también tenemos a jose o las cuagas curritón son guardios y sac rv manolo games racil castillo marqués cacho luis gutiérrez y pingüibug torres flores y estos fueron los saludos de este vídeo continuamos con el vídeo hola qué tal gamers yo soy gucú jj y sean todos bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar viendo un top de 5 trucos y curiosidades para minecraft pokedison 0.15.6 entonces vamos a comenzar y bueno que me vamos a comenzar con lo que vendría top 5 trucos y curiosidades para minecraft pokedison y bueno como ven acabo de generar bueno ya he generado una estructura en la cual nosotros vamos a comenzar con el vídeo y primero vamos a comenzar con una curiosidad que está genial y para qué va a servir esto pues más que nada para que sepan que la caña de azúcar crece más rápido en lo que vendría siendo la arena normal algunos de ustedes ya me dirán ay eso ya me lo sabía pero bueno también hay algunos nuevos en minecraft pokedison los cuales no saben muy bien de estas cosas entonces les traigo este pequeño consejo que si quieren generar caña de azúcar más rápido pues les recomiendo que la planten en arena normal y como ven está para generar arena caña de azúcar más rápido pues está denominada de esta manera miren en último lugar o por así decirlo la que menos en menos tiempo se produce en más tiempo se produce la caña de azúcar sería la arena rojiza después le sigue lo que vendría siendo la tierra normal y después pues la arena normal entonces crece más rápido aquí en caso de que algunos quieran producir caña de azúcar más rápidamente pues les recomiendo que la planten en la arena normal así que continuamos y bueno gamers el siguiente truco curiosidades que vamos a tener el día de hoy sería el siguiente más que nada les voy a enseñar a cómo crear lo que vendría siendo lava estacionaria perdón por ese lagazo que me acaba de dar a continuación entonces vamos a abrir el cofre y vamos a tener las cubos de lava como se crea esta lava estacionaria me preguntan en algunos pues más que nada tendríamos que ir a un lugar apartado porque no quiero quemar toda esta construcción que me ha costado entonces lo que tenemos que hacer es irnos a un lugar por ejemplo como este y vamos a colocar rápidamente el cubo del agua y a continuación lo que tenemos que hacer es rápidamente por salirnos al título entonces vamos a hacerlo rápido la cuenta de tres uno espero que no se me trabe el minecraft uno dos tres rápido creo que ahora sí lo logré entonces vamos a esperar que nos cargue lo que vendría siendo el minecraft y a ver y bueno gamers como habrán podido observar tal vez hice un pequeño corte pero es que me tardó mucho lo que vendría siendo encargar el mapa pero como ven creamos lava estacionaria esto obviamente tarda bastante bueno no no es permanente tarda algo de tiempo en quitarse pero está súper genial así que continuemos bueno gamers el siguiente truco curiosidad que vamos a tener el día de hoy sería este en el cual les voy a enseñar a cómo sobrevivir a una explosión de un creeper o en esta ocasión pues a lo que vendría siendo una estación de tnt a tnt es para disimular el creeper pero también les va a ayudar en caso de que pues tengan algún accidente y la enciendan por error y me acabo de acordar que necesito un encendedor para esto así que enseguida volvemos y bueno gamers estamos de regreso y lo único que vamos a tener que hacer para sobrevivir una explosión y por cierto como van a poder ver a continuación no tengo nada de armadura así que literalmente si pusiera ahorita la tnt y la encendiera pues moriría literalmente entonces cómo vamos a sobrevivir a esto muchos de ustedes tal vez ya sepan este truco pero lo que vamos a hacer es poner la tnt encenderla y rápidamente colocar los cristales en frente de nosotros y hacer shift de esa manera nosotros vamos a aguantar la explosión y no moriremos entonces algunos hacen lo que les dije de poner la tnt y rápidamente encenderla y rápidamente después pues poner el cristal pero yo no soy tan tonto así que para probarlo lo voy a poner de esta manera y ya después voy a encender la tnt así que hacemos shift y la encendemos pues que fue eso demonios ahí está ya está encendida la tnt y solamente nos colocaríamos de este lado y vamos a sobrevivir como vieron entonces es otro truco o curiosidad que puede suceder en caso de que venga un creeper en caso de que venga un creeper y quisieran colocar un cristal así rápidamente pues les recomendaría que se quitaran los controles divididos yo los uso porque si me gustó me siento más pro entonces pues nada continuemos y bueno gamers el siguiente truco que vamos a estar viendo el día de hoy sería este en el cual vamos a tener que escalar toda esta estructura que ya he hecho así que nos vemos en la cima bueno gamers ya una vez que estamos en la cima este truco o curiosidad le servirá en caso de que tengan algún accidente al caer después de un lugar muy alto y cómo vamos a sobrevivir a esto en este caso yo no tengo nada de armadura como podrán observar y voy a sobrevivir desde esta altura seguramente muera si es que no hacemos lo que tenemos que hacer nos vamos a lanzar y casi en cuanto lleguemos al suelo tenemos que salirnos al título como vamos a hacer a continuación 1 2 3 bueno creo que estuvo bien así que solamente tendríamos que volvernos a meter a nuestro mundo así que vamos a esperar a que nos cargue y como ven logré sobrevivir sin necesidad pues de tener armadura o cosas por elegirlo así que continuamos y bueno gamers ya nos encontramos en el último truco curiosidad para este vídeo y que vamos a ver pues más que nada les voy a decir algo que tal vez muchos de ustedes sepan que es como tener agua infinita y pues simplemente tendrías que agarrar un cubo de agua poner tres cubos de agua aquí 2 3 o también puedes hacer un cubo de 2 x 2 y poner un cubo de agua en cada skin tendrías agua infinita y podrías agarrar agua de en medio como vamos a ver a continuación y sería rellenando y así tendríamos agua infinita anteriormente esto servía también con lo que vendría siendo lava pero en las nuevas actualizaciones pues no se puede si hacemos lo mismo pues agarramos el cubo y ya no podemos agarrar más como ven ya no se regenera entonces eso va a ser todo por el día de hoy espero que el vídeo les haya gustado de ser así no olviden darme su pulgar arriba ya que pues me anima a seguir adelante y seguir subiendo más vídeos y pues nada espero que les haya gustado no olviden compartir el vídeo con sus amigos se despide su amigo jj nos vemos hasta la próxima